El juicio contra Joaquín, el Chapo, Guzmán, podría repetirse, foto, F, la defensa de Joaquín, el Chapo, Guzmán no se ha resignado a que su cliente reciba cadena perpetua y pase el resto de sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos. El equipo de defensa del fundador del cártel de Sinaloa quiere que el famoso, juicio de él, siglo, se repita, este martes los abogados del sinaloense presentaron ante una corte federal una moción que invalide el proceso que terminó con el veredicto de culpable por 10 cargos graves. El documento de 25 páginas que presentó la defensa del Chapo señala que al menos 5 de los miembros del jurado violaron las indicaciones del juez Brian Cogan y leyeron regularmente noticias sobre la cobertura del juicio, violaron su juramento y despreciaron las reiteradas instrucciones de la corte al seguir y discutir de forma activa la ola de noticias, se lee en el documento. Durante el juicio al Chapo, Guzmán, surgieron acusaciones a exfuncionarios mexicanos y contra el presidente Peña Nieto. Foto, F, hace unas semanas el sitio web Vicepúblico, una entrevista de un miembro del jurado con el periodista Kigan. El testimonio bajo condición de anonimato reveló que varios miembros desoyeron las indicaciones del juez y consultaron noticias de la amplia cobertura que se le dio al juicio. Kogan intentó que los miembros del jurado se mantuvieran objetivos para discutir su veredicto sin prejuicios. En estas circunstancias, los miembros del jurado habrían estado expuestos a una ola de información perjudicial, incluyendo las acusaciones inadmisibles de que nuestro defendido drogaba y violaba a niñas de 13 años, argumentaron los abogados. Después de tres meses de litigio, el 12 de febrero el Chapo fue declarado culpable en una corte federal en Brooklyn, Nueva York. Al narcotraficante se le responsabilizó de 10 delitos incluidos encabezar una empresa criminal internacional, posesión de armas, lavado de dinero y trasiego de drogas a los Estados Unidos. Si la medida de un sistema de justicia es la forma en que trata a los más vilipendiados e impopulares, entonces nuestro deber pudo haberle fallado a Joaquín Guzmán al negarle un juicio justo ante un jurado o no. Contaminado al que tiene derecho constitucional, concluye la petición. La Corte Federal de Brooklyn donde se realizó el juicio de «El Chapo» foto, AFP, la lectura de la sentencia fue establecida para el próximo 25 de junio, aunque la solicitud de los abogados podría cambiar el panorama. Después de terminada la última audiencia, el juez Kogan tuvo palabras de reconocimiento para los 12 miembros del jurado. Expresó que nunca en su vida vio a un jurado deliberar con tanto «foco y atención a los detalles», les agradeció por su trabajo «excelente» y dijo que se sentía «orgulloso de ser estadounidense». Estados Unidos invirtió millones de dólares en el juicio de Guzmán, considerado hasta ese momento el enemigo público número uno de «la justicia». Sus acciones fueron consideradas un atentado contra la salud de la población.